9 menos 25 en la República Argentina con una temperatura charly que ronda en los... ¿Cómo estamos con eso? Mirá, está hermosa la temperatura. Una noche con cielo parcialmente nublado en la ciudad de Buenos Aires y tenemos 18 grados tres décimas a esta hora. ¿Por eso te enganchaste con hacer una cervecita? Y la noche está ideal, te digo, para una cervecita en una terraza, en un balcón. Yo quiero, sí. Se suma, Nuria. Ya está. Pero bien fría, porque no hay nada más feo que la cerveza ahí... Caliente. No, aparte es peligrosa la cerveza caliente. Te pone más en... ¿Te puede caer mal? Claro. ¿Mal a la cabeza o mal a la panza? No, a la cabeza. ¿Ah, sí? ¿Sube a la cabeza o no? Bueno, nos vamos rápidamente al contacto con Lili Franco, nuestra compañera, para hablar un poco de este día después y los números de la economía, básicamente, que volaron hoy. Hola, Lili, ¿cómo estás? Hola, vayan comprando ya la cervecita, les diría, para que no les suban. Aumentar, ¿no? Aumentar, ¿no? Tenés razón, Lili, tenés razón. Salgan ahora, alguno de ustedes vaya y compre la cervecita. Y si pueden, acumulen cervecita. ¿Vos decís que se viene el operativo acumular? ¿Vos decís que salimos de acá, por ejemplo, y hay grandes colas en las estaciones de servicio, pues se viene un aumento de naftas, por ejemplo? No, todavía no hay grandes colas esperando el aumento de combustibles, pero sí lo que creo es, una devaluación tenés un traspaso a precios. El gobierno aspira que ese traspaso a precios no sea equivalente a la devaluación que tuvimos del 22%, es más, esperan que sea inferior, bastante inferior. Y el argumento, empiezan mañana las negociaciones de precios justos, con una novedad, quien comanda este equipo de negociación es Guillermo Mitchell. Tombolini queda en la Secretaría de Comercio, pero, bueno, vos viste elegantemente que el jefe de la negociación va a ser Guillermo Mitchell. Sí, ahora van a intervenir más áreas, Lili, ¿es así? O sea, el jefe de aduana va a quedar a cargo de lo que son los acuerdos de precios y además va a intervenir AFIP y Rubinstein directamente, el viceministro de Economía. O sea, le dan más... ¿Han quedado una unidad? Vos decís intervenir, son muy duras, Nuria. No, bueno, no, no, digo, va a ser como, va a tener un nivel de importancia mayor el tema de los acuerdos de precios y quienes le den el ok. Yo te diría que Mitchell hay que prestar mucha atención, sin duda es uno de los, primero es una de las personas de mayor confianza del ministro de Economía y diría uno de los más eficientes en la gestión y no casualmente coordina una unidad que es negociación de precios y como te queda claro, negociación de precios abarca todo, prácticamente. Con lo cual sí, yo creo que hay que seguirle, prestar mucha atención a Mitchell. Y mañana comienzan las negociaciones de precios, básicamente concentradas en aquellos precios justos, pero yo creo que va a haber una mirada más abarcativa, no va a ser solamente precios justos, me parece que también, no me parece esa información, se va a analizar tarifas y no quedó desfasado a raíz de la devaluación y se va a analizar desde ya combustibles. Combustibles es una negociación que suele llevar a cabo energía, pero vienen incrementando los combustibles, no veo por qué no lo van a hacer en esta oportunidad, lo vienen haciendo todos los meses, con una devaluación del tipo de cambio más aún. Yo creo que se van a venir más medidas, hoy conocimos, por ejemplo, una que me sorprende y que no tengo una explicación dentro de lo que es la economía, que es la baja del impuesto país al dólar Qatar, en momentos que a través de la Comisión Nacional de Valores limitan el acceso al dólar MEP, que es el dólar por el cual se hace uno de dólares vía la bolsa de comercio, y sin embargo han limitado el acceso, y por otro lado te bajan el impuesto país, o sea, suena contradictorio, pero bueno, es un día muy movido, acusaron el impacto de los mercados, salieron temprano a devaluar y subir la tasa de interés, porque bueno, claramente no podían dejar que esa situación... Ahora, Lili, si Massa no fue competitivo con los números de la economía, tal cual mostraba la foto el domingo, el día de la elección, y todo indica que esos números van a ser peores, porque la verdad que la inflación va a ser peor todavía, y la economía, más allá de los números mágicos que hagan en el acuerdo de precios, y todo ese tipo de cosas, tampoco tiende a levantar... Massa va a ser menos competitivo todavía, ¿cuál va a ser la estrategia? A ver, yo creo que en la estrategia no me queda otra, tenés toda la razón lo que vos acabas de decir, si era poco competitivo, y ahora que tuvo que devaluar, que por más que traten de controlar el traspaso a precios, lo vas a tener, por más que traten de controlar, inevitablemente vas a tener una... No quiero decir recesión, pero seguramente un enfriamiento de la economía, porque todas estas medidas provocan esos efectos, bueno, indudablemente va a ser menos competitivo. Ahora, no te quedaba otra. Ahora, escuché una cosa. El problema es que, a ver, no me gusta ser alarmista, pero vos hoy a la mañana arrancaste con una corrida, y vos tenés que tener el... O sea, está en el peor de los mundos, es gobierno, es gobierno y candidato. Claro, y además no se... Como gobierno tiene que tomar medidas que son aceite de ricino. Sí, estará por estas horas, Sergio Tomás Massa, pensando seguramente si no debería haberse corrido del Ministerio de Economía para tomar la candidatura, sin quedar tan expuesto con los números, ¿no? Y sin que esto lo lime, ¿no? Porque, digo, el impacto que tenga lo de hoy... Yo creo que acercándose a la campaña, o sea, es una impresión mía, ¿eh? Sí. Creo que él va a dar un paso al costado, porque realmente cómo haces campaña. Pero si da un paso al costado más a quien agarra el Ministerio de Economía en este momento. Se da un paso al costado Alberto, más o menos. Yo prestaría atención a los movimientos que hubo hoy, ¿no? Ah, estás hablando de... De Mitchell. De Mitchell. Es una especulación mía, ¿eh? No, 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 sí, sí. ¿Vos decís que lo puede llegar a sacrificar a Mitchell y Mitchell sacrificarse por Massa por su candidatura? Eh... No, ¿por qué decís sacrificar? Claro, ahí está el tío de sacrificarse, ¿no? Claro. No, no, o sea, Mitchell es un hombre del equipo de Sergio Massa. Claro, claro. Me parece que... Ustedes apuntan a un tema interesante. A ver, da un paso al costado Sergio, eventualmente esto podría generar un cimbronazo en la economía. Pero si queda el equipo de Sergio, no necesariamente. No, y además una vez conseguida la plata del FMI... ¿Cómo, perdón? No, digo, perdóname que te tapé. Digo, una vez conseguida la plata del FMI, ya después el tema es piloto automático, por lo menos para chocar el iceberg, pero piloto automático. Bueno, están duros ustedes hoy. Chocar el iceberg, el iceberg choca con nosotros adentro. No, es que esa es la preocupación, que nosotros estamos arriba del barco, obviamente. Sí, hace rato que estamos arriba de un barco que está muy complicado. Siempre digo que la economía está como en un precipicio y una brisa suave te tira, ¿no? Sí, hay dos puntos claves. Lo que hizo hoy el gobierno inevitablemente puede, puede tranquilizar. Por lo pronto hoy el central pudo comprar, que no es menor, dada la escasez. El segundo punto es el comunicado escueto, como es el fondo, pero ratificando que se va a llevar a cabo la reunión y por lo tanto es de suponer que luego tenemos el desembolso. El tercer dato que tenemos hoy es que fuentes del Ministerio de Economía me confirmaron que están negociando para ver si pueden tener un mayor desembolso, no solamente los 7.500 millones de dólares. Dado que se ha devaluado, dado que se estaría por aplicar, digamos, lo acordado previamente en el Staff Level Agreement, es de suponer que en una de esas el directorio podría tirarnos unos dólares más. Porque esta batería de medidas está dentro de la filosofía del fondo. Pero Lili, ¿esta plata que manda el fondo es para seguir pagándole al fondo o puede aumentar las reservas en algún punto? A ver, objetivamente es para repagar los compromisos que tenemos, pero no es menor, cuando vos no tenés nada, si bien vas a poder honrar tus compromisos, por eso te digo que en el Ministerio de Economía reconocen que están negociando para tener más desembolso que los 7.500 millones de dólares acordados. Además, el swap fue activado, el segundo tramo del swap, y hoy estás conociendo medidas muy restrictivas, por eso hice mi comentario diciendo, no entiendo por qué bajaron el impuesto país al dólar Qatar, porque todas las medidas son en cuidar los dólares. Por eso los empresarios están preocupados, porque temen que no van a tener autorizaciones de CIRA. Y eso es lo que van a poner mañana en la negociación. Va a haber incentivos para que el que acepta un traspaso de precios inferior o una pauta, que no nos han dicho cuál, pero aquel que se aviene a no trasladar mucho a precios, va a tener incentivos para acceder a dólares de importación. Lili, te mandamos un beso. Gracias por toda la información, siempre compartida con nosotros.